El doble de plazas con los trenes abril. El ministro Oscar Puente visitó Galicia en uno de los nuevos talgo y anunció que desde principios de octubre todos los servicios entre Vigo y Madrid serán de alta velocidad. Además aseguró que los billetes low cost de los trenes Hablo estarán disponibles lo antes posible. El servicio se pone en marcha el martes 21 de mayo. Estaremos hablando de cuatro millones de plazas en Orense, dos millones las que van a ir a Coruña por Santiago y dos millones las que irán a Vigo. Es más que duplicar las plazas existentes. Las obras en la pista de peinador avanzan según lo previsto y no estará disponible hasta finales de mayo. El cierre del aeropuerto de Vigo está provocando un aumento del tráfico en La Bacoya. Y el viernes se cancelarán al menos una docena de vuelos. Albedro es la única terminal gallega a pleno rendimiento estos días. Cortado el tráfico en el puente de Rande por un accidente. Al menos tres vehículos estuvieron implicados en un alcance a las tres y media de la tarde. De los hechos ocurrieron en el carril central dirección Pontevedra. La Guardia Civil desvió el tráfico por los carriles laterales. Ignacio Bono deja Estelantis Vigo para dirigir la región de África y Oriente Medio. Tras cinco años al frente de la planta de Balaidos asumirá la dirección industrial de las plantas en Argelia, Marruecos, Egipto, Sudáfrica y Turquía. Se trata de una zona estratégica para el grupo en su plan de expansión y crecimiento. Cierra el seminario mayor de Vigo y traslada toda su actividad a Santiago. La falta de aspirantes a sacerdotes obliga a la fusión en un solo centro. Tras 60 años de servicio, el edificio de la Avenida de Madrid echa el cierre y podría reconvertirse en una hospedería. Séptima confirmación para Castrelos este verano. La cantante gallega Luis Casal regresará al Auditorio Vigués el 2 de agosto. El pasado otoño ya estuvo en el Teatro García Barbón. Casal se suma así a Dani Fernández, Luis Fonsi, Sen Senra, V40, Víctor Manuel y Melendi. Y el Celta está a un solo paso de salvarse. La remontada ante el Athletic Club mantiene los cinco puntos de ventaja sobre el Cádiz que también ganó. El canterano Hugo Álvarez con un gol y una asistencia fue el héroe del partido. Muy contento el gol, pues como dices, le pegué como pude, se me escapa un poco el gol y la pego como sea y tuve la suerte de que entró muy contento.